Hola joven A ver wey Mira no muerdas Acuérdate que todavía no te vacunan wey Ni estás desparasitado ¿Qué vas a querer wey? Tiene la de ¿Qué pasó ayer? Tengo ¿Qué pasó antier wey? ¿Qué pasó antier? Simón Es la versión pr*** así como tú Ah entonces si me la llevo ¿Qué más vas a querer wey? Tiene la de Charlie y la fábrica de chocolates Tengo Carlos y la fábrica de Foco wey Ay esa yo la conozco ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó antier? ¿Qué pasó antier? Ya cállate Compras y te largas ¿Qué más vas a querer wey? ¿Tiene la de Harry Potter la orden del Fénix? Tengo Javier Potter y la orden del señor Fénix ¿Me la calas? Simón Con toda su flota Su primer Snitch La atrapó con la boca Hizo que el no tenebroso Pagara su cuota ¡Cabrón! Puro Wingardum Leviosa viejo Ya wey Ya Aquí compras y te largas Diario con tu desmadre ¿Qué vas a querer wey? Nada más ¿Cuánto va a ser? Sale wey Son 50 varos ¿50 varos? Simón Y tiene joven No traes un billete más chico wey No pero ¿Aceptas transferencias? Este No wey Mira es que está chingado mi celular wey Ah bueno ¿Acepta el pan coco? Sí wey Se me chingó ya hasta la terminal wey Bueno así es ¿Pagaré? Pagaré wey No wey es que ahorita no traigo pluma para llenarlo Ah bueno ¿Y cheques? No es que tengo un pedo con mi banco wey ¿Alguien dijo problema con su banco? Buenas tardes me presento gerente regional de Bancojo ¿En qué puedo ayudarlo caballero? No te quiero vender wey Ya lárgate de aquí ¿Sí? ¡Muena madre! ¡Yo soy carnal! No toco primos wey ¿Qué vas a querer wey? Oye wey ¿Tendrás la de Pokémon carnal? Tengo caguamón wey ¿Caguamón? Simón ¿Me la calas? Simón A beberme un caguamón Mejor que nadie más Conseguirlas mi prueba es Saborearlas mi ideal ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ya! ¿Cómo le vas a tomar si está cerrada animal? ¡Caguama, caguama! ¿Qué más vas a querer wey? ¡Carnal! ¿Tienes la del Titanic? Tengo la del tinaco wey ¡No mames! ¿Qué wey? Yo también tengo una así Esa por acá ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! Eso aquí no ¡Sí cabrán los dos wey! ¡En la pinche puerta! ¿Qué más vas a querer? Nada más carnal ¿Cuánto vas a querer? Ya está Son 50 baros wey Oye wey ¿Aceptas o el Juanitas? Simón Échala Ahí te va, Kermal Ahí te va ¿Ahí te va? ¿No te lo dio? ¿Esto qué? Bueno, ahí te va este que es el San Juditas Tadeo ¿Esto qué perro? Ah, bueno, el sagrado corazón de John Wick En voz confío Ah, y no aceptas Chancas y dolecico ¿Qué vas a querer wey? ¿Qué le diste ahora? ¿Qué vas a querer? Ah, le diste en el Drake y yo Tengo Diego y Juan ¿Diego y Juan? Simón ¿Me lo calas? Simón Ya rematurbándote ahí en el sofá Estás bien wey Estás bien wey Ya, 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 déjale a ese wey Ya déjale a ese wey Ya, ya Abrázame hermano Lárguense de aquí 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 Ya tienen que estar llegando los más pe**os ¿Qué más vas a querer wey? Nada, ya sería todo Oye, voy a convertirte un froncito en una caguama Mi tía en la periosa Oh, me va a regañar mi mamá Oh, pirro Ah, cabrón, bien bonito, bien bonito, eh No, sí anda togándose también, señora Oye, wey, a ver, échate otro toco de magia ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas que traías un billete de 500? Simón, ¿me diste más? Eh, regresame mi billete, perro No, 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 no Gracias por ver el video